¡Combia! ¡Combia! Dile la verdad y no le engañes más ya por favor Dile de una vez que soy la que robó tu corazón Decídete de una vez, apártala ya de ti No quiero compartir tu amor Dile que no la quieres, que ya no puedes fingir Dile que te perdone, es mejor así Dile que a mí me quieres, sin mí no puedes vivir Soy la razón de tu vida, dile la verdad ¡Combia! ¡Combia! Dile la verdad y no le engañes más ya por favor Dile de una vez que soy la que robó tu corazón Decídete de una vez, apártala ya de ti No quiero compartir tu amor Dile que no la quieres, que ya no puedes fingir Dile que te perdone, es mejor así Dile que a mí me quieres, sin mí no puedes vivir Soy la razón de tu vida, dile la verdad Dile que a mí me quieres, sin mí no puedes vivir Dile que no la quieres, que ya no puedes fingir Dile que a mí me quieres, sin mí no puedes fingir Soy la razón de tu vida, dile la verdad Un fuerte aplauso para la orquesta Tornado que está con nosotros Hola chicos, si estaba de negro, listo, era parte del grupo Por nada más, el saco ya es igual, de verdad que es un gusto tenernos acá en el programa Me ha encantado el paso que han hecho Además, además de esa creatividad ¿Cómo están? Buen día Muy buenos días Un poquito más a ver el micrófono por favor Muy buenos días Muy buenos días para Ciudad de La Paz, El Alto Venimos acá con... Bueno, todo el país, un saludo cordial Y dar las gracias al programa por la invitación Estamos ahora presentando nuestro... Nuestro nuevo éxito Bueno, sí, la gente mismo lo acepta, ¿no? No, y de seguro que sí, de seguro Cuéntame un poquito, por favor ¿Dónde se van a presentar el fin de semana? ¿Van a lanzar el material, el video, tal vez? Sí, estamos estrenando ya el material en una semana Este fin de semana estamos con puros eventos privados La próxima semana también vamos a estar en la discoteca El Dorado del Alto Entonces los invitamos Y bueno, espero sea de su agrado nuestra canción que es Dile La Verdad Ay, me ha gustado, chicos Un aplauso para ustedes, por favor Tornado que han estado acá en el programa Música de fondo, por favor Y hacemos el pasito hacia la izquierda Tenemos más acá en Al Día Vamos contigo, Richard Pereira Dile La Verdad Y no le...